Ocho a cero Ocho a cero Ocho a cero Ocho a cero 809 what are you made up Acelerar en una nube como Santa Claus ¿Quién te patrocina? Ser harina, plopro o baby shampoo Ya puedo pata cro Como sea, se vale ta canzon Si te meneas a los con dedicazon Que la marea se esta poniendo buena acción Esta comenzando el año y la revelación Balotea, enseña educación Tamo en Corea, tocandolo como ping pong Tamo en la brea, de Puerto Rico sientas son República Dominicana y Bumbatón Me pase, me pase, me pase, me pase, me pase Te juro no me voy a alcanzar Ando rapido, rapido Por más que corres te juro no me va a topar Me pase, me pase, me pase Tengo rato teniendo los datos ya Te vas a gozar Que lo que Tengo rato teniendo los datos ya Le dimono Somos muy paton ton Seguimo no Mezclando reggaeton ton Sonido yo Somos muy paton ton Sonido yo Bosa Gozosa Gozosa Pan free pan Lama venenosa Da honron A los amis sosa Rampon Run Solo buena cosa Bosa No hay otra No hay otra No hay otra No hay una Que te hablen france Que te hablen basso Goz Со Hello, bonzo, bolet vous couchez, avez moi tes sois Ay, me pasé, me pasé, me pasé, me pasé, me pasé, te juro no me voy a alcanzar Ando rápido, rápido, por más que corra, te juro no me va a topar Me pasé, me pasé, me pasé, tengo rato teniendo los datos ya Te vas a gozar ¿Qué es lo que es? Le dimonos Tomamos un batón Seguimos Si quieres nos vemos mañana, siempre y cuando está en la mañana Yo tengo mi romo, yo lo tomo con ganas, la nota está de obra, está que explica, está que engaña La visión se empaña, dámelo sin miedo, que eso me lo daña Pon tu trago arriba, le digo en España La otra más arriba, porque quiero la maña Movimiento bien lento, lento, vamos a sudar, sudar Si te pegas de nuevo, me muevo, me muevo de la laia Ahora rápido, golpe cintura, no, no te me quede atrás Hoy nos vemos ya Me pasé Le dimonos Tomamos un batón Seguimos Vengando reggaeton Sonido yo Tomamos un batón Sonido yo Tomamos un batón Sonido yo 50원 Bueno, bueno, bueno Buena vaina Agu allemaal Agu economically